Y de otra parte en Cúcuta sigue la preocupación por los constantes hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas, específicamente en algunos municipios del área metropolitana. Allí en vivo está nuestro compañero Alfredo Pérez Durán y lo saludamos porque nos tiene detalles alrededor de cómo se mantienen en alerta estas comunidades y por supuesto los defensores de derechos humanos. Alfredo, buenas tardes. La ciudad de Cúcuta En medio de bolsas de aseo, lo que ha generado la preocupación de las autoridades. Yo estoy detrás del comando de la policía metropolitana y se espera que en las próximas horas llegue toda la cúpula militar junto con el ministro de defensa para analizar la situación de orden público y también garantizar la seguridad en el marco de las celebraciones del bicentenario que viene en la próxima semana. Pero nosotros, Oriente Noticias, precisamente quiso hablar con analíticos y también con las autoridades para analizar la situación de lo que está pasando en Cúcuta y toda su área metropolitana. Hechos como los sucedidos en la ciudadela de Juan Atalaya en las últimas horas, donde fueron encontrados dos cuerpos sin vida dentro de una bolsa, los homicidios registrados en la zona de frontera y las periferias de Cúcuta y es una clara evidencia de la guerra por el control del territorio. Sin embargo, las comunidades son las que terminan más afectadas en medio de estos hechos. Es una violencia desbordada, producto de lo que en la Fundación Progresar y en el Observatorio de Derechos Humanos hemos denominado una reconfiguración criminal que ocurrió en el área metropolitana de Cúcuta. Las autoridades han señalado que han iniciado operativos conjuntos de la mano con el Ejército Nacional, donde se está patrullando zonas como la ciudadela de Juan Atalaya, lugar donde fueron encontrados los cuerpos dentro de una bolsa de aseo. Tenemos un grupo, el Batallón de Fuerzas Urbanas, capacitado, exclusivo para acciones dentro de la zona urbana de la ciudad de San José de Cúcuta y un grupo especial nuevo, un grupo élite del Ejército. En Puerto Santander los hechos de violencia también se han reincrudecido, donde según los defensores de derechos humanos, se han registrado alrededor de 21 muertes por homicidio en los últimos meses. De una situación que se presenta en la región, producto de la presencia de todas estas estructuras ilegales y de los grandes intereses económicos, los grandes negocios ilegales que hay en el área metropolitana y a lo largo de la frontera. El ministro de Defensa analizará la situación en las próximas horas, junto con la cúpula militar en un Consejo Extraordinario de Seguridad, para determinar nuevas medidas que puedan frenar la violencia en el área metropolitana de Cúcuta. En Amarilo confiamos unos en otros para llegar más lejos, porque cuando de inversiones se trata, confiando, crecemos juntos. Conócenos en www.amarilo.com Una de la tarde, 39 minutos. Pues mira, se espera que también aquí a las horas de la tarde, arribe toda la cúpula militar a mis espaldas y se reúna junto con las autoridades de Cúcuta, Villa del Rosario y toda la zona de frontera para determinar una ruta de acción y evitar y seguir evitando la delincuencia crezca en Cúcuta y su área metropolitana. Esta es por ahora la información que nosotros tenemos. Alfredo Pérez Durán, para Oriente Noticias, estamos informando. Sí, señores, estamos informando y precisamente frente a ese tema en Oriente Noticias quisimos conocer la opinión de las autoridades y por eso nos acompaña en esta emisión el brigadier general Óscar Moreno, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Con las buenas tardes le damos la bienvenida, general, a esta emisión y quiero que iniciemos comentándole a todos nuestros televidentes en qué consiste el Plan San José. Buenas tardes, un cordial saludo desde el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Bueno, en este aspecto el Plan San José solamente tiene un objetivo, la de consolidar todas las capacidades institucionales para enfrentar los temas de delincuencia organizada, además de eso y con un enfoque especial en temas de terrorismo. Bueno, hoy ya cumplimos cerca de dos meses de estar llevando este plan en el área metropolitana y focalizado en cuatro líneas. Uno en la línea de frontera, dos en el tema de las comunas, tres en nuestra área rural y cuatro un espacio importante en el sector comercio en el centro de la ciudad por la importancia que reviste el tema de comercio y lo que significa para la ciudad y para todo Colombia. General, hemos visto en los últimos días en Cúcuta un inusitado recrudecimiento de los asesinatos. ¿Qué están haciendo los uniformados de la Metropolitana de Cúcuta frente a esta situación? Bueno, siempre las cosas en temas de seguridad hay que hacer la lectura en contexto. Venimos de un año anterior, los dos últimos años, de un año sumamente conflictivos, con una violencia intensa. Hablábamos de cerca de 348 homicidios, cerca de una tasa de 38 por cada 100 mil habitantes. Hoy, con esta estrategia y de manera focalizada, las metas trazadas para la ciudad de Cúcuta y para el área metropolitana es lograr llegar a 27.5 por cada 100 mil. En eso, la afectación naturalmente a todas las estructuras criminales. En este momento, llevamos cerca de 33 estructuras que se han desarticulado. Un trabajo focalizado en el tema del tráfico de estupepacientes. Ahora bien, general, ¿qué decirle a los cucuteños que están en la calle frente a la percepción que tienen en materia de inseguridad, dados los hechos más recientes? Cada evento lo estamos atendiendo. Los fenómenos criminales deben ser atendidos muy rigurosamente, con un trabajo articulado, como ya lo mencioné. De una manera sistemática, desde un punto de vista de prevención situacional, con un buen componente judicial y obviamente con un buen componente policial. Con estas articulaciones hemos dado las respuestas que están esperando nuestros ciudadanos. Los responsables de cada hecho criminal están siendo capturados y dejados a disposición de la autoridad judicial. Eso lo mostramos cada ocho días, con ese seguimiento también en las comunas y con cada uno de los sectores productivos aquí de la ciudad. General, finalmente hoy llega y hay un fuerte despliegue precisamente por la llegada del ministro de Defensa, Cúcuta. ¿Qué se habla alrededor del Bicentenario? Evidentemente, este es un reto importante. Hay unos alineamientos desde el señor presidente de la República, el señor ministro, el alto mando, para que conjuguemos también todas las capacidades. Y esta visita que vamos a tener de los señores presidentes, igualmente las cortes que van a sesionar acá, la cumbre de gobernadores, un gran evento. Un evento de esa envergadura pues necesita de toda la seguridad y es lo que hemos venido trabajando los últimos días con todas las autoridades. Y el señor ministro viene a evidenciar todo ese trabajo articulado para que tengamos el escenario ideal apropiado para que el evento no vaya a tener ningún tropiezo.